Vamos a ampliar ahora en vivo, en terreno, desde el lugar del accidente que anticipábamos hace un rato atrás, un grave accidente de tránsito allá cerca de la comuna de Quilpue. Vamos con Silvana Stock, que tiene los detalles. Adelante, Silvana. Hola, buenas tardes. Sí, me encuentro en el camino que une Viña del Mar con Quilpue, en altura 1 norte, un poco pasado, el troncal sur, donde hace tan solo unos momentos atrás una micro habría volcado en este lugar, dejando ya a 22 personas lesionadas y un fallecido, un fatal accidente que está en desarrollo en este momento. Son varias las unidades de SAMU que han salido de este lugar con los heridos, heridos graves y también heridos leves, y que hasta el momento solo una persona fallecida sería entonces la que se registra en este momento, bomberos de rescate, también carabineros, está siendo presente para controlar un poco la situación, el tránsito se encuentra completamente cortado en este momento en dirección a Quilpue, desde Viña del Mar. Por el otro lado, desde Quilpue a Viña, se encuentra lento el tráfico, un atochamiento, donde son carabineros en este momento que están controlando esta situación. Es varias la gente que viene a ver lo que está pasando, un poco asustada. Nos contaban ellos que vieron este fatal accidente, donde la micro habría volcado varias veces hasta llegar hasta el costado, y ahí fue en donde una persona entonces habría resultado fallecida y 22 lesionados. Son varias las personas entonces que nos comentaban que había sido un trágico accidente, aquellas que pudieron ver estas imágenes en vivo en el momento que llegó, en el momento que pasó este accidente, y que por supuesto por ahora es una noticia en desarrollo, ocurrió hace unos momentos atrás, y lo que tenemos hasta el momento entonces es que solo una persona habría resultado fallecida. De igual forma continúan los trabajos de ambulancias y también de carabineros, de bomberos, donde ya están revisando a las personas lesionadas, están evaluando su situación, y también la están trasladando entonces a los diferentes centros asistenciales, para evaluar mejor su estado físico después de este fatal entonces accidente. Continúan entonces los labores, podemos ver en imágenes entonces que fue un accidente fatal, donde una persona habría resultado fallecida. No se descarta, por cierto, que hay más personas en estado de gravedad. Aún no sabemos su resultado final, pero sin embargo han sido ya trasladados entonces a otros lugares asistenciales. Entonces esto ocurrió hace unos minutos atrás, no más de media hora, donde una micro se habría volcado varias veces en dirección a Quilpue, un recorrido habitual de estas micros, donde es un camino un poco complicado, son varias las curvas, y que el máximo de velocidad son solo 60 kilómetros por hora, si bien algunos testigos nos comentaban que el chofer de esta micro habría ido entonces a exceso de velocidad, de velocidad por esta ruta, provocando así el accidente. Otros testigos también nos comentaban que en medio de la calle se encontraba una piedra de gran tamaño, y materiales de construcción, y que una de las hipótesis que tiene también testigos, entonces que habría tratado de esquivar este material del lugar, y al momento de tratar de esquivarla se habría volcado varias veces, hasta llegar entonces hacia el costado, donde ustedes pueden ver las imágenes. Gracias, Patricia Gonzalo. Bien, Silvana, gracias por los nuevos antecedentes respecto a este fatal accidente, desgraciadamente una persona ha muerto a raíz de este volcamiento, vamos a seguir por supuesto atentos a lo que ha ocurrido allá en la quinta región. Buenas tardes.